Disfruta de Weird News con las noticias del entretenimiento pero de una forma diferente que llega a nosotros gracias a la ruleta de The Morning Beat y pues aquí tenemos una noticia del mundo del espectáculo. Oh my God. Oh my God, la batalla que nunca termina. Tenemos que Johnny Depp apela a la sentencia en el caso de difamación contra el periódico The Sun. ¿Y cómo lo vamos a dramatizar, Rick? Mira, lo vamos a dramatizar como si tuviéramos borrachos, como unos borrachos que hemos bebido mucho. Sí, sí, sí. Vamos a ver, ok, vamos a meternos en esa mentalidad. Sí. Ok. La luz, la cámara y la acción. Por fin llegó bebé. Salud, chasones. Salud. Salud. Vas a meter el trago ahí, por favor. No. No, no. Mejor ponte cuatro. ¿Cómo? O sea, te va a beber todo porque no está fácil. No, muchacha. Es que yo invité a Johnny Depp para acá, para que venga para acá. Olvídate de eso, que él no viene. ¿Cómo que él no viene? Pero él me había confirmado que venía. Confía que él llamó ahorita. Dijo que no cuenten con él. Ah. Pero, ¿y por qué va a faltar ahora? ¿Por qué? No, pero, a ver, yo sé que, ah, sí, espérate, espérate, ya yo sé. No, yo sé por qué no viene ese. Lo que pasa es que el trago, tú sabes. ¿Sabes que él tiene un libro con la esposa de un periódico británico y que se puso a hablar de él? Hay cosas así. Sí, eso. Oye, oye, esa musiquita, Dios mío, me está dando en el alma. Eso yo lo sé, hermana, pero es que él pidió el juicio hace unos días. Y eso, que deje el show y que venga para acá, hombre. Oye, espérate, mi hermana, espérate, que lo que pasa es que ahora él quiso pelarlo, o al pelarlo como la plata, no así lo pela. Parece que no está de acuerdo con lo que el editor juega tú es. Ah, sí. Él mencionó algo de eso, pero no me acuerdo bien. Entonces, él está en una pelación ahora, pelación. No, bueno, eso no tan rápido. Mira, él está en espera ahora de que le permitan apelar o no en la corte y se quedó por allá, por eso no va a venir a beber. Bueno, ni modo, ni modo. Yo me bebo el cuarto trago. ¡Salud! 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 Bueno, Johnny, Johnny sigue en eso, sigue luchando. Vamos aquí, no se preocupen, a seguir informándolos, a ver cómo se desenvuelve, no, se resuelve, cómo se desenvuelve. Sí, rapas palabras como más picables. ¡Exacto! Está bien, de acuerdo. ¿Con qué regresamos? Bueno, viene ahí el Sportsbeat, noticias del deporte, y hoy vamos a hablarles del skateboarding, oh my God, Patiretas con todo, Shakira, huy, hey. ¡Chakira! ¡Chaki! Buena música, me tratan. ¡Bye! Buena música, me tratan. Buena música, me tratan. Buenas más chicas, me tratan. Buenas más chicas, mi amor, ¡sabes! ¡Gracias! Buenas noches barbas, mi amor, chicas, me tratan. ¡ aconteceu! ¡Pues no, no, no! Gracias por ver el video